Música Hoy vamos a hacer memoria sobre la vida y la obra de una de las personalidades más queridas de Buenaventura en todos los tiempos. Para hablar del tema, tenemos el gusto de compartir con dos personas que le conocieron y compartieron con él. Se trata de la vida y la obra de Gerardo Valencia Cano, 45 años después de su partida física. Y para ello nos acompañan Armando Olave Cárdenas y Manuel Bedoya Holguín. Ellos han sido discípulos y defensores del pensamiento y la obra. Y hoy, cuando estamos recordando que hace 45 años partió físicamente, hacemos entonces las memorias y las reflexiones para conocer cómo está hoy la presencia en el alma misma del pueblo de Buenaventura, la presencia de Gerardo Valencia Cano. Es un gusto para mí saludarles. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Este espacio es muy importante para nosotros. Gracias a este equipo de Yubarta por darnos este espacio para mantener la memoria de Gerardo Valencia Cano. Muchísimas gracias a usted, Manuel, por aceptar la invitación. Profesor Armando Olave Cárdenas, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Gersa. Muy amable. Es para nosotros muy placentero y motivo de mucho compromiso aprovechar esta oportunidad que nos brinda el canal Yubarta para dar a conocer a la comunidad algunos tópicos de la vida y obra de Gerardo Valencia Cano, el hombre más grande que ha pisado esta región en todos los tiempos. Bien, pues yo quiero recordar y reconocer ante nuestros televidentes que en diferentes ocasiones hemos tenido a Manuel en programas aquí de diferente género y también a Armando Velave Cárdenas, pero nunca habíamos tenido el gusto de estar acompañados por ellos al mismo tiempo de hacerlos coincidir en nuestro espacio. Y hoy, pues que sea una oportunidad para hablar de quien dice Armando es la personalidad más destacada en toda la historia de Buenaventura y yo creo que eso se puede confirmar escuchando al pueblo. De hecho, hemos realizado una consulta para reconocer y percibir cómo ve el pueblo de Buenaventura la memoria de Gerardo Valencia Cano y cómo lo recuerda y esto es lo que hemos preparado para ustedes. Cada 21 de enero, desde hace ya 45 años, Buenaventura recuerda la partida física de la personalidad más influyente en la historia de la ciudad. Así lo demuestran las obras y las numerosas organizaciones e instituciones que fundó tanto de carácter religioso como en el sector de la educación. Se trata de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Y aunque la ciudad se precipita aceleradamente hacia la transformación, sorprende gratamente comprobar que el nombre y la imagen de Gerardo Valencia Cano, como pocos, pervive en la memoria del pueblo, no sólo entre los adultos que le conocieron, sino entre personas jóvenes que hoy se benefician de su legado. Cuando usted escucha hablar de Gerardo Valencia Cano, ¿en qué piensa? En la institución, como en el personaje que logró cambios en Buenaventura significativos y educativos, que le dio un colegio industrial a Buenaventura que ha formado muchos líderes y muchas personas, la cual viven de lo que aprendieron ahí y pues también un poco en desarrollo social. A propósito de recordarse este 21 de enero, un año más de su muerte, consultamos con transeúntes en el centro de la ciudad acerca de Gerardo Valencia Cano y pudimos comprobar que sin lugar a dudas, la vida y la obra del Obispo de los Pobres está presente en la memoria del pueblo. Pienso en historia, en educación, en personajes que nos representan aquí en Buenaventura. Fue un obispo de aquí en Buenaventura y recuerdo que mañana está cumpliendo años, está cumpliendo años. Yo pienso en un desarrollo de Buenaventura, porque Gerardo Valencia Cano, además de ser el obispo, era un hombre del pueblo, era una persona que se dedicó a la gente, a servirle a la gente, donde uno tenía una esperanza, el ser humano aquí tenía una esperanza, llegó a servir, llegó a meterse en los puentes, en la barriada. Aún era un niño cuando la muerte de Gerardo Valencia Cano, recuerdo que eso fue, llegó la noticia de que un avión se había accidentado, creo que fue por los lados del Chocó y fue tristeza, fue tristeza, porque uno mismo sentía, porque esa era una persona que verdaderamente tocaba, llegaba, uno tenía un magnetismo, yo no sé, algo tenía Gerardo Valencia Cano que eso enamoraba. Gerardo Valencia Cano fue un presbítero que se caracterizó por tener una vocación social, era una persona que tenía mucho contacto con la comunidad, yo me acuerdo que estaba muy pequeño y él tenía un programa radial, y hablaba mucho del prófimo, era una persona con un gran desprendimiento, que siempre estaba al lado de las personas de escasos recursos. Monseñor había llegado a Buenaventura en 1953 y falleció 19 años después, el 21 de enero de 1972, en un accidente aéreo en el que la nave que le transportaba cayó sobre las montañas que marcan límite, entre Chocó y Antioquia, de donde era originario. Varios días después, sus restos fueron traídos a Buenaventura, donde reposan desde entonces en la catedral. Por su parte, la Iglesia Católica, en cabeza de su más querido líder, Monseñor Héctor Epalza Quintero, recordó el sábado 21 de enero con una concurrida misa, la memoria y la obra del Obispo de los Pobres, en un acto al que, como es ya costumbre, acudieron numerosos discípulos, hombres y mujeres que le conocieron, y cuya insistencia se impuso, según varios de sus más persistentes seguidores, ante el manto de olvido con el que quisieron borrar, al menos durante algunos años, el nombre de Gerardo Valencia Cano. En el acto religioso, Monseñor se anticipó a anunciar la importancia que tendrá para la Iglesia en Buenaventura, la conmemoración de los 100 años del natalicio de Gerardo Valencia Cano, la cual tendrá lugar el 26 de agosto del presente 2017, y para el que la Iglesia prepara, según dio a conocer, una celebración especial en compañía de otras entidades de la ciudad. Contra el paso del tiempo, 45 años después, las obras de Gerardo Valencia Cano permanecen vivas, algunas con inevitables y notorias transformaciones, como el Seminario San Buenaventura, que dejó atrás su vocación original. Aún así, el Instituto Técnico Industrial, entidad que lleva su nombre, y la normal Juan Ladrilleros, también trastocadas en su idea original, como tantas otras, dan testimonio de su legado. Por eso permanecen, e incluso emergen en la ciudad, grupos de quienes aman su obra, y que se empeñan en mantener vivo su nombre, y la vigencia de su pensamiento iluminado, cristianamente amoroso, rebelde, inconforme y creador. Bien, entonces, este programa lo estamos realizando justo en la semana en que Buenaventura, recuerda que hace 45 años partió físicamente Gerardo Valencia Cano. Ustedes son discípulos y han pasado muchas cosas en la ciudad. Hoy, ¿cómo viven este acontecimiento? ¿Qué interpretación le da a usted a la forma como Buenaventura vive esta fecha, Manuel Ola vivió? Lo que usted decía al principio, la memoria de Gerardo Valencia Cano sigue en los corazones de Buenaventura, en la gente de Buenaventura, por la información que siempre a través de estos medios de comunicación se ha llevado, también por la información de quienes fueron discípulos de Gerardo Valencia Cano, como Ferdinando Peña, como el compañero Rosero, como los escuras, llamamos así los escuras, Joaquín Alzate, Alfonso Gil y otros más, que pues siguen en la memoria y a pesar de que no siguieron su profesión de sacerdocio, ellos están haciendo un trabajo en bien de la comunidad a través de cada una de sus vocaciones que cogieron. Bueno, la memoria de Gerardo Valencia Cano sigue, vive. Tan fuerte es que al bajar el parque, hoy llamamos Boulevard, no lo pudieron sacar de allí. Hoy está allí más fuerte que antes, porque la gente lo ve más. Su estatua, su imagen allí presente en el parque, que ya ha tenido muchos nombres, ¿no? Primero Cisneros, después Prudencio Padilla, ahora le dicen Boulevard. Ya no decimos ni Prudencio Padilla ni Cisneros, sino Boulevard de Buenaventura. Para hacer Boulevard, pues sí le falta mucho, pero ahí está la imagen de Gerardo Valencia Cano. Manuel y Armando, con frecuencia hemos escuchado a personas quejarse acerca de que Buenaventura no tiene memoria. Y muchos son más severos diciendo que un pueblo sin memoria es un pueblo sin alma. Pero nosotros podríamos decir que precisamente sobre el fenómeno de Gerardo Valencia Cano, él y su obra están en el alma de este pueblo. Y eso lo hemos podido entonces comprobar cuando vemos que 45 años después, personas jóvenes, personas menores de 25 años, dan razón con suficiencia acerca de la influencia que tuvo este personaje hoy y que tiene este personaje para la vida de Buenaventura. ¿Cómo podemos explicar eso, Armando? Bueno, la presencia de la obra y vida de Monseñor Valencia Cano en este pueblo, en esta región, en este país, en este continente, sigue vigente porque el mismo Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de la obra de Monseñor están todavía actuantes aquí, no solamente en Buenaventura, repito, en toda América. Monseñor fue un hombre internacional y la internacionalización de su pensamiento causó un impacto tan grande, tan grande, que el mismo Vaticano que promulgó el concilio, el Vaticano II, del 62, posteriormente empezó a hacer políticas para contrarrestar los efectos de la teología de la liberación. Y la iglesia cambió, precisamente, para erradicar, para bajar el ímpetu del trabajo social tan importante que había logrado Monseñor Valencia, con su estilo, su enfoque diferencial, que en primer lugar, en el enfoque entendía que el Estado estaba contra Buenaventura. Y en segundo lugar, en su enfoque diferencial, sabía perfectamente que la gente de Buenaventura estaba siendo víctima de políticas específicamente elaboradas para aplazar el desarrollo. Entonces, él, por eso, empuñó las banderas del desarrollo humano, apalancó en la educación y muchas otras esferas de la asistencia social para hacerse notar. Y lo que hizo, con intención de favorecer a su pueblo, impactó al mundo entero. Que un ser humano sea reconocido, pues, termina siendo común, porque cada pueblo tiene sus héroes, tiene sus próceres, tiene sus personalidades queridas. Sin embargo, en el caso particular de Gerardo Valencia Cano para Buenaventura, sorprende el hecho de que masivamente las personas consultadas reconozcan que tenía cualidades humanas sorprendentes. Es decir, el grado de aceptación tan fuera de lo normal, tan fuera de lo convencional de una sola persona. Generalmente, las personalidades terminan siendo discutidas y discutibles, pero en Buenaventura hay una aceptación muy general. ¿Cómo podemos explicar esto, Manuel? Esa aceptación general depende de la sencillez de la humildad, como Gerardo Valencia Cano llegaba a la gente. Gerardo Valencia Cano, lo veía usted, no como un jerarca de la iglesia católica, como lo veía yo, como lo vi yo cuando llegué a Buenaventura. Siempre estaba con toda la gente, el que tenía o el que no tenía, el pobre, el rico, él era igual para todos y les llevaba su mensaje. Por eso él pudo hacer muchas obras acá, porque le llegaba mucho a toda esa gente que aquí tenían sus empresas y entonces los invitaba o lo invitaban, y si lo invitaban a tomarse un tinto allá iba, hacia la casa más humilde o la casa más sofisticada de Buenaventura. Eso caracterizó mucho a Gerardo Valencia Cano, su sencillez y su capacidad de entender y de tolerar, porque es que es difícil, a pesar de su rango, de obispo y todo eso, en un pueblo donde no tenían como mucha, como mucha diferencia entre un obispo y una persona común y corriente. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo llegué a Buenaventura, yo me encontré el día que me presentaron a Monseñor Gerardo Valencia Cano, que fue por ahí a los seis meses de estar aquí en Buenaventura, yo dije yo no, como así, este es el obispo, porque yo no le vi anillo obispo ni la clergyman, así usaba, el Cristo, ese Cristo que se ponen aquí en el cuello, yo no le vi eso, entonces pues para mí no era un obispo porque no tenía esos elementos. Eso hace que Monseñor Valencia Cano ya esté todavía en nosotros, precisamente, y que la condición de él, por ejemplo, cuando se habla de viajar, él iba mucho a los ríos y entonces uno, yo recuerdo las veces que fuimos con él y en estos días estuve pensando yo, cuando fuimos por el río Naya, que pasamos por la cordillera de Naya hasta Jamundí, en una Semana Santa, con el hermano Isaías, iba el hermano Isaías y creo que Edgar Ceballos, me parece que era el motorista de la lancha, y pasamos y éramos como tres o cuatro o cinco personas y pasamos al otro lado en caballo, eso fue brutal para mí porque pues va a subir de acá por esas trochas y pasar al otro lado como cuatro o cinco días de camino que estuvimos esa vez. Entonces, el hombre se acomodaba a la necesidad que tuviera la gente en el sitio y entonces yo recordaba en estos días que viene el presidente Francisco Lande a la cordillera de acá por el lado de Jamundí arriba, a un lugar que se llama Buenos Aires, creo que va a estar el 23 el presidente de Francia allí, y recordaba que en ese sitio, en ese tiempo, pasamos por allí con Gerardo Valencia Cano, y entonces toda esta parte, dijéramos, de la sencillez y humildad fue lo que hizo, que quedara marcado en todos los lugares del Pacífico y en otras partes del mundo, como dice el profesor Olave. Y recuerdo mucho que él se ponía un poco molesto cuando llegábamos a algún lugar y se daban cuenta que él no quería que dijeran que iba el obispo allí, pero alguien lo descubría y entonces la gente donde llegábamos, se buscaba lo mejor de la cama, lo que mejor, inclusive la gente se abajaba de su cama para entregársela a él, entonces él se molestaba un poquito. Esa sencillez de Gerardo Valencia Cano, con los indígenas, con nuestros hermanos afros, con toda la gente que había aquí, es lo que lo dejó, marcado en los corazones y todavía existe. Y yo diría que incluso fui impreciso en mi pregunta, ahora cuando se la formulo a Manuel, y entonces va armando para que complemente, es que quise decir que no todo fue fácil para él y que de hecho, hasta donde tengo entendido la información que ustedes me comparten, por supuesto que también tuvo críticos muy acérrimos y severos, pero pasado el tiempo prevaleció entonces la imagen, la buena imagen de Gerardo Valencia contra sus detractores. ¿Cómo me lo explica Armando? Hombre, pues sencillamente, Mons. Valencia Cano fue un hombre de una actitud de servicio tan supremamente gigantesca, que cada minuto de su vida lo aplicó para favorecer a alguien. Así fuera en el aspecto espiritual, en el aspecto anímico, en el aspecto físico, en cualquier circunstancia, siempre estaba dispuesto a servir. Entonces mire usted cómo, Monseñor, en el Congreso en Bogotá del CELAN, Consejo Latinoamericano Episcopal, empezaron a llegar las delegaciones. Y Monseñor, vestido de caqui, conocía a todos los que iban llegando, y a él no lo conocían. Y cogía las maletas, y corría, y ubicaba, y ayudaba. Entonces, un obispo argentino dijo, me hay un menudito por ahí, un paisito menudito, un hombrecito menudito que anda por ahí, muy colaborador, hay que buscar cómo darle una propina. Y Monseñor seguía moviéndose. Cuando se ubicó todo el mundo, y aparece Monseñor como el hombre dirigente del evento, y se presenta, la gente no sabía para dónde poner la cara. Estaban muertos del impacto que causó haber sido servido de esa manera. Una actitud de servicio, por su humildad, por el concepto que tenía de su cristianismo, y su íntima relación con Dios, que le hacía verse estrictamente como el más pequeño de los seres humanos. Él, en su actitud de lograr que la gente percibiera la existencia de Dios, y disfrutara de su misericordia. Entonces, mire usted, esas actitudes le hizo tomar la bandera de la defensa del pueblo. Como la misma iglesia estaba en concordato, entonces, él, enarbolando las banderas del pueblo, le hacía reclamos al gobierno. Reclamos enérgicos a las instituciones, que no estaban cumpliendo. Y entonces, la gente veía, en esa vehemencia, una rebeldía sin causa, lo tildaron de obispo rojo, porque tenía el compromiso cristiano de atender todas las áreas y circunstancias de la vida del ser humano. Veía a Cristo en el hermano. Él nos enseñó a ver a Dios en nuestros hermanos. Esa es la dirección correcta del cristianismo, porque cuando uno se cree mejor que el otro, o se cree superior, se aparta de la posibilidad de entender a Dios. Entonces, su estilo de percepción del mundo y su compromiso con el beneficio de la comunidad le causó el odio de quienes pretendían dividir en sectores para reinar y estar con su política y su filosofía intata para sacar ventajas de los demás, que era lo que él más odiaba. Por el tamaño de las obras físicas, por las escuelas, por la manera como impactó a la gente y a Buenaventura con sus instituciones educativas, las que fundó, uno podría decir que ya es digno de recordarse, pero quienes se han fijado en la obra de Gerardo Valenciacano insisten en que el pensamiento de él sigue teniendo vigencia en esta Buenaventura de hoy. ¿Cuál es su percepción acerca de ese tema, Manuel? ¿Y por qué de ser cierto esto? ¿Cómo lo podríamos explicar? Apreciación está basado en la Rerunovaro, como decía el profesor ahora, que es las cosas nuevas del Concilio Vaticano II. Y Gerardo Valenciacano, pues, en su vivir, en su manera de ser, siempre guardó toda esa disciplina de la Iglesia, siempre guardó la parte de Dios, de Cristo. Yo recuerdo tanto cuando él llegó del Concilio Vaticano II, que la idea era de mantener la humildad de Jesucristo y era la cuestión de sacar algunas cosas de la Iglesia, como imágenes. Y, Monseñor, hubo algunas cuestiones como las de decir que había que cambiar el idioma en la misa, es decir, nosotros cantábamos la misa en latín y él dijo, ahora en adelante la misa será en español, para nosotros fue muy duro. Entonces, porque éramos en latín, y era latín y latín, y había un señor, Rafael Montoya, que era el corista de la Catedral, yo era el corista de Pueblo Nuevo, y nos pusimos y le hicimos una huelga, a Monseñor de Ocho Días, no cantar en la misa, no cantar las misas en la Iglesia, porque nos las obligaban en español. Al final, él marcó tanto esa cuestión de, dijéramos, de mantener esa obediencia que le daban, que le dio el Concilio, que nos reemplazó la misa por la misa folclórica, y entonces ahí es donde él llama a Teófilo Roberto Potes, y llama también a las mujeres de las coristas que querían, que habían unos coros de mujeres muy buenos, entonces para que ellas aprendieran. Entonces, todo esto fue muy difícil para nosotros, pero era una gran, era lo que había que hacer para un avance del pueblo en esta parte, especialmente en el Pacífico colombiano, para irlo sacando como de ese letargo, de esa historia que ya había pasado, pero que ahora era una cosa nueva. O sea, que Gerardo Valencia Cano mantenía su espíritu en la gente y para hacer un cambio en todas las cuestiones que se daban en el mundo, y especialmente lo que empezaba a darse en Buenaventura, que eran esos cambios que eran impuestos, que venían siendo, dijéramos, en una forma como de borrasca, venían para acá esos planes de desarrollo, él estaba en contra de esos planes de desarrollo, así como tal, porque él decía, no, la gente no está preparada para un plan de desarrollo como tal, y él presigía que los planes de desarrollo de Buenaventura se dieran con base en la cultura de la gente. Si había unos cambios, tenía que ser con el marco de la cultura de la gente. Por eso él recurría mucho a esas personas que tenían esa misma idea de cambio, como era Margarita Hurtado, que Margarita Hurtado no sabía leer y escribir, pero era una extraordinaria compositora, es como si hubiera estudiado, yo no sé quién se metió en el espíritu de ella, pero esa mujer le ponía todos los temas que fuera de filosofía, lo que fuera, a las personas que llegaran, y entonces Monseñor recurría mucho a Margarita, Teofilo R. Potes, también a una poeta, que ahora se me escapa el nombre, que trabajaba en puertos de Colombia, Lucrecia Panchano, ellos como que eran el soporte de él para él transmitir sus ideas en defensa del pueblo de Buenaventura, y por eso usted ve, en todas partes, uno va por los ríos y hay gente que todavía lo recuerda, uno va por aquí en Buenaventura, hay muchas personas ya, como la edad mía o más edad, que lo recuerdan mucho, y que son analfabetas, pero recuerdan esa filosofía y le hablan a uno como si esa gente hubiera estudiado muchos temas de filosofía y otras cuestiones. Para nosotros, Gerardo Valencia Cano, nunca se borrará, porque está en esas obras que usted nombró ahora, los indígenas, por ejemplo, allá la parte de la misión, misión de indígenas del San Juan, la parte, dijéramos, de las obras que existen todavía y que no ha habido, es decir, en todo este tiempo, ni el gobierno local, ni el gobierno nacional, ni regional, han podido superar las infraestructuras que Gerardo Valencia Cano hizo en ese tiempo en bien de la educación de este gobierno. 45 años después. Sí, señor. Armando, y nos acaba precisamente de recordar, Manuel, algunas personas que conocieron de cerca a Gerardo Valencia Cano y hay, por supuesto, en la ciudad una buena cantidad de ellos. Sería bueno mencionarlos aquí en este programa de modo tal que quienes vean el programa y estén interesados puedan conspirar en el buen sentido de la palabra para juntar a esas personas o animarles a reunir documentos y memorias, cualquiera que sean, formas documentales que tengan sobre el aporte de Gerardo Valencia Cano y esto sin lugar a dudas podría contribuir a consolidar más ese legado que él ha dejado en la ciudad de Buenaventura. Sí, nosotros tuvimos la fortuna de ser partícipes del trabajo de Valencia Cano un trabajo enaltecedor, un trabajo donde nunca uno sintió un peso sobre los hombros ni carga alguna porque él nos proyectaba y para nosotros fuera de la iglesia hizo en Buenaventura lo que se llamó la Casa de la Juventud la Casa de la Juventud se reunía en el Club Estela Maris al frente donde estaba el Coliseo por ahí por donde está Cosmos nosotros allí recibíamos clases de liderazgo social hacíamos programas culturales para destacar las cualidades de la gente y así mismo ir aprovechando su talento en cualquier misión que él nos otorgaba Monseñor fue muy hábil el reconocimiento de su obra fue tan auténtico y de tan amplio espectro porque él no se presentaba como protagonista él endilgaba el protagonismo a todas las personas que estaban con él para que fueran masificando la obra entonces él no era el centro él expandía el radio de acción en toda la gente que tenía algo por hacer porque él decía nadie puede ser reemplazado en su misión entonces de esa manera gente como Mayra Betancur como Ismelda Lozano como Rosa Mejía como Clara Mejía como Inés Portocarrero jóvenes salía de la normal que engrosaban el grupo de la clase de la juventud había gente del liceo estaban la gente del técnico industrial nosotros con mi compadre Ángel Humberto Calimeño con Luis Alfredo Vivas éramos personajes que Semana Santa y Navidad no estábamos en la casa siempre andábamos en los ríos animando y que bueno en esa época no había en nuestra zona rural disidencia con la iglesia todo el mundo pertenecía a la iglesia católica hoy se han cambiado los papeles no hay la suficiente atención a la población y eso hace que tengamos un referente claro de la diferencia del entusiasmo la fuerza del arraigo del compromiso con Cristo de Monseñor Valencia porque estaba en todas partes a través de la gente entonces mire usted como hace un gran maestro un gran maestro no concentra la atención en sí mismo ni el protagonismo lo ubica exclusivamente en su persona él va diseminando acciones y estrategias operativas en la gente para que sea el mismo pueblo que se empodere y a partir del mismo pueblo se realicen las cosas hoy es difícil porque hoy con la competitividad el de al lado no es mi hermano es mi contendor entonces yo tengo que darle con el codo para llegar primero porque si no no clasifico esa no era la filosofía y esa no es la filosofía que nos conviene a nosotros así el modelo de desarrollo del país que obedezca quien sabe a qué razones nos pretenda imponer la competitividad el exitismo y otra cantidad de cosas como la estrategia filosófica por excelencia para triunfar nosotros sabemos que con Cristo no es así y él se propuso eso tan se propuso eso y es donde yo es donde a mí me duele a mí personalmente me duele los hostigamientos y la oposición que le hicieron a Monseñor Valencia porque depositaron en él los resultados del Vaticano II era una situación de la misma iglesia que él vino obedientemente a hacer cumplir en nuestra región en nuestra tierra pero entonces como la cuerda se revienta por lo más fácil nunca le mandaron cartas al Papa sino que le acusaron a él de un obispo rojo un comunista porque él se comprometió él decía al hombre hay que salvarle el alma pero también el cuerpo hay que preocuparse por las circunstancias de vida para que él pueda tener la paz interior que le permita invocar el poder y la bendición de Dios un hombre angustiado no puede orar muy fácilmente entonces hay que luchar porque las condiciones de vida sean las mejores para que haya el optimismo la paz la calma y la fe de esperar en Dios lo que uno se merece entonces por eso él luchaba por nuestras condiciones sociales por eso asumía la bandera reivindicativa de asistencia del Estado que sistemáticamente nos había tomado como zona de reserva para después vendernos como un pastel por tajalas multinacionales como está sucediendo ahora para transmitirle a nuestros televidentes compartir con ellos ese privilegio que tuvieron ustedes de conocer a esta personalidad tan querida que podemos recordar de las habilidades muy individuales de Gerardo Valenciacano para lograr todo lo que hizo ¿cuáles podrían ser esas habilidades humanas intrínsecas pero aprendibles de Gerardo Valenciacano repetibles? a ver repetibles él siempre siempre manifestaba a la gente la necesidad urgente de mantener los principios los valores la cultura los conocimientos las cosas que usamos el día a día lo que nos ofrece la naturaleza entonces cosas así que se vean de Gerardo Valenciacano todavía es decir en nosotros en nuestras personas o en el pueblo o que el pueblo lo pueda ver yo pongo un ejemplo los pescadores artesanales ¿no? él decía los pescadores artesanales es decir hablamos de la pesca decía hablamos de la pesca pero no hablamos del pescador ¿entendés? entonces esas charlas con él y con el padre Gil de ese tiempo estamos hablando hace 50 más de 50 años esas charlas con él entonces nos dio la idea a nosotros de ir creando organizar la gente en organizaciones claro que la gente está organizada en sus caseríos y todo eso la gente está organizada pero había necesidad de aprovechar los recursos de ampliarlos y como venía el plan de desarrollo y todo esto había necesidad de organizar la gente para competir si hablamos ahora en competitividad entonces los pescadores artesanales están en la memoria de Gerardo Valencia Cano cuando se crea la primera cooperativa de pescadores artesanales del pacífico en el muro yusti al frente de la iglesia al muro yusti no había edificio era un tablado era un tablado y la gente traía comida del campo arroz etcétera eso ya no se da ahora llevamos de aquí para allá huevos etcétera las cosas se han cambiado pero de la de Gerardo Valencia Cano que esté en la en nosotros y en la gente es esa memoria de la defensa del hombre especialmente del pescador que era analfabeta en un ciento por ciento en todo el pacífico colombiano entonces él empezó eso y desde aquí arranca toda esa memoria y empezamos a capacitar la gente hoy en día pues están capacitados pero el pescado no se puede coger porque está muy caro porque los combustibles porque los artes de pesca etcétera entonces eso dio para que en el año sesenta y cuatro se creara la cooperativa de pescadores del pacífico y empezamos a mirar ya aquí habían unas especies que la gente no las utilizaba como era el camarón el camarón langostino la gente no lo no lo comía por algún motivo no he preguntado yo pronto el profesor tenga alguna memoria de eso pero ahí comienza a utilizarse muchos recursos Buenaventura era un mar de cuestiones naturales de pescado etcétera aquí se alimentaba la gente de la orilla de la marea hoy no nos da mucha angustia a los que recordamos ese tiempo porque ya hoy no cogemos ni un ni un ni un un canchimalo ni un barbinche ni un tamborero en la orilla sino que hay que ir muy afuera porque nos han contaminado las aguas pero Gerardo Valencia Cano sigue todavía esa memoria esa referencia como usted lo decía al principio en todo a nivel latinoamericano porque lo que se escribe eso se mantiene la memoria las infraestructuras que hay se mantiene y hoy día hay una hay personas comprometidas como Héctor Epalsa Quintero ¿no? que pues la el el objetivo de él principalmente es defender esos principios de Gerardo Valencia Cano y esa doctrina de Gerardo Valencia Cano pues hoy día tenemos una una ayuda muy fuerte del señor obispo de Torrepalsa Quintero que se transmite a ese espíritu de Gerardo Valencia Cano y es la defensa de Buenaventura por el derecho al agua por el derecho a la educación y la salud o sea que todo eso está es Gerardo Valencia Cano que nos trae desde allá y nosotros somos una una referencia podemos decirlo así y la misma pregunta para Armando ¿cuáles son esas habilidades humanas que tenía Gerardo Valencia Cano para poder atender la organización de los jóvenes la educación de las mujeres el liderazgo espiritual la formación y al mismo tiempo mantener comunicación en el orden nacional e internacional con sus pares preocuparse por asuntos más universales ¿cómo se hace eso Armando? ¿cómo lo hacía él? el problema es estrictamente de percepción organizativa y paradigmática nosotros hoy desde esta realidad no podemos vivir sin el celular pero en esa época que el celular no existía habrían otras dinámicas de comunicación en las que jugaba incluso un papel muy importante en nuestra memoria yo me acuerdo una vez en un recodo de Rivanchicayá que vi a un hombre parar su pie en el borde de la canoa para recibir una razón de otro que estaba en un rancho arriba y ese tipo le dio información por más de 15 minutos y el tipo con la cabeza agachada allí recibiendo la razón el que estaba arriba entró a su casa a revisar no sé qué pero el tipo no se iba y yo le dije a una señora y él ¿por qué no le vale? no, está esperando y es que no ha terminado no, no ha terminado ¿cómo así? y salió de nuevo el tipo arriba y le dijo otro montón de cosas y al final le dijo vaya pues entonces ahí el tipo salió Monseñor Valencia observaba todas esas cosas entonces no traía parafernalias externas sino que lo mismo que él veía que la gente hacía aquí lo utilizaba para transmitir su mensaje cristiano para expandir la capacidad operativa de la gente con sus mismos paradigmas y para mantener presente el pensamiento que nos difundía a través de su acción pastórica y evangélica entonces mire usted nosotros hoy hablamos de enfoque diferencial eso fue lo que hizo Monseñor Valencia Cano tomar el enfoque diferencial de todas las directrices del gobierno de todas las acciones operativas y todas las propuestas de desarrollo y aplicárselas para condicionar las acciones a la conveniencia del pueblo eso hasta hoy está vigente y infortunadamente para nosotros los enemigos de esa propuesta iniciaron su trabajo iniciaron su trabajo y fueron contrarrestando poco a poco el pensamiento Valencia Cano y nosotros inerme fuimos dejando que las políticas del Estado las estrategias las directrices todas esas dinámicas fueran cambiando las reglas de juego y no fuimos capaces de ponerle el pecho a la brisa para contrarrestar los nefastos resultados que hoy tenemos voy a darle un solo ejemplo y yo respeto a todo el mundo y esto que estoy hablando lo estoy hablando con el pecho henchido de gozo y amor porque todavía conservo las enseñanzas del maestro no es por echarle agua en el camino agua sucia en el camino a alguien pero si para llamar la atención mire Monseñor cuando vio que traía muchas maestras por la educación con tratar le tocaba traer muchas maestras del interior y las muchachas llegaban con la instrucción de ganarse la plata y trabajar por la gente pero las cogía el paludismo las cogía la malaria las cogía el pian una cantidad de enfermedades tropicales que las hacía regresarse entonces digo Monseñor vamos a hacer una escuela para formar las maestras de Buenaventura una escuela donde la maestra no le tenga miedo al mar sepa manejar la canoa aprenda a curar ojo que era el niño negro se goce de la región en todos sus aspectos sin tener traumatismos de salud ni quebrantos por el recuerdo de su región o su tierra sus familiares la escuela vamos a hacer aquí vamos a hacer una escuela para que la maestra sea aquí y no nos falten nunca maestros acá hizo la escuela normal y empezó a funcionar las niñas de sexto grado de normal salían a trabajar porque tenían un doble papel capacitar la maestra y cumplir una función social en la comunidad porque el salario de esa maestra joven servía para ayudar a levantar sus hermanos menores era un acceso al ingreso de las familias humildes que no tenían opciones hoy la normal ya es académica no es bachillerato pedagógico por el cumplimiento de las directrices del estado que no recibieron cuestionamiento alguno porque el estado lanza sus normas pero si el pueblo la interpreta la analiza y la compara con la conveniencia de la sociedad local hace propuestas de abajo para arriba pidiendo cambios que el estado siempre acepta el impacto que tiene es la intención de monseñor era que la gente pobre accediera al empleo de maestro con todas las características adaptables a la región por su idiosincrasia por su capacidad física por su posibilidad de resistencia a las endemias y epidemias que se van acá pero mire usted lo que pasa lo principal era que la gente pobre no tuviera que pagar y pudiera derivar ingresos para el sustento de la familia hoy si la niña o el niño quiere ser maestro entra al bachillerato académico en la normal y para ser maestro tiene que entrar al técnico pedagógico 12 y 13 donde hay personas que tienen que pagar hasta 1.200.000 entonces ella para ser maestro ya no le basta con el bachillerato tiene que hacer un esfuerzo económico tan importante como el que hace en cualquier universidad y esa ya es una traba para el pensamiento social de Valencia cano ahora lo que es peor los niños y niñas que están en el bachillerato ya no quieren ser maestros porque como son bachilleros académicos su opción y las universidades vienen y se meten allá pero además profesor con el antecedente que se ha consolidado en los últimos 10 años con el tema de la gratuidad donde los estudiantes ven a los pobres profesores pasar penurias inestabilidad laboral demoran los pagos que estudiante con este modelo con esa referencia va a romperse su cuero para decir que quiere ser maestro ya no hay esa motivación o usted que me dice Manuel que fue maestro toda una vida también y que también ha sufrido esas condiciones es muy difícil ya es decir yo pongo la comparación con los pescadores artesanales como no hay incentivos como no hay políticas como no hay como hay unas cosas muy fuertes que vienen de afuera como la importación de pescado por ejemplo los hijos de los pescadores no quieren ser pescadores así mismo los muchachos que están en un bachillerato no quieren ser maestros o escúcheme maestro o exagero yo cuando lo digo usted es maestro también hay razones entre los jóvenes para querer seguir la vida de un maestro ustedes incluso vienen de una época en que tenían ciertas cierta protección pero las cosas han cambiado o como lo puede explicar la única manera de entusiasmarse para ser maestro es conservando las enseñanzas de Valencia Cano para tener con claridad meridiana noticia del compromiso de permitir que otros avancen entonces nosotros sabemos que todos no podemos ser doctores que todos no podemos ser ricos alguien tiene que ponerse la mano en la cabeza en el corazón o donde sea para asumir una responsabilidad para combatir la ignorancia del pueblo y posibilitar el avance de todos entonces mire usted donde viene la cosa no había necesidad de haber cambiado el bachillerato pedagógico el bachillerato técnico pedagógico para tener técnico superior antes por el contrario con el bachillerato técnico pedagógico implementado con las de la ley se garantizaría un mejor desempeño de un técnico profesional maestro porque desde muy temprana había venido siendo acicalado con los principios y fortalezas que requiere ser una persona que se dedique a vivir con limitaciones para posibilitar que otros avancen hacia mejores niveles de vida ese tema debe ser motivo de discusión profunda en otra ocasión por el peso que tiene vamos entonces para cerrar el programa pero yo lo que quiero entender con esto es que involuntariamente caímos en la trampa de los enemigos de Monseñor Valencia que querían destruir la obra benéfica que quedaba acá por eso se acabó el seminario que era para cultivar la vocación de los negros pobres del pacífico que no tuvieran que ir a otras regiones sino que aquí entonces se tergiversó se tergiversa la normal se está tergiversando el iti eso es una cuestión pasmosa que uno ve con dolor que se está tratando de acabar una obra que permitió la salvación por un tiempo de este pueblo y digámoslo entonces así eso es una evidencia de que los liderazgos si existen y que hay unos que son los imprescindibles como diría el muy reconocido Bertolt Prez bueno pero digo que cerremos el programa reflexionando reflexionando acerca de la perspectiva y el futuro que tiene el pensamiento y la obra de Gerardo Valencia Cano en esta en esta buena aventura que está cambiando vertiginosamente si nosotros nos dedicamos a hacer las cosas bien si nos comprometemos en la dirección correcta con reivindicar las garantías y derechos a que tiene el pueblo bonaverense y del pacífico en el modelo de desarrollo del país debemos participar enérgicamente en toda esta cuestión de políticas de posconflito que yo digo mejor posacuerdo porque el conflicto no ha empezado todavía el conflicto empezará cuando se venden los reacomodos las nuevas fuerzas que surgen de todo esto que está pasando porque el conflicto va a seguir el acuerdo si ya está hecho pero el conflicto no va a pasar tenemos que ser muy inteligentes para enfrentarlo en mejores condiciones y lograr mejores niveles de vida una salida importante para nosotros aquí es que la universidad del pacífico que es centro de investigación asuma de nuevo lo que yo personalmente había conversado con el doctor Barona acerca de la cátedra Valencia-Cano la cátedra Valencia-Cano sería la posibilidad de revivir un pensamiento activo que si no nos haría cambiar de paradigmas por lo menos nos daría conciencia acerca de qué es lo más conveniente cuál es la postura más elegante y propicia para el beneficio en las circunstancias de hoy a partir de la cátedra a partir de un trabajo sincero sostenido y comprometido para que la educación sea motor de desarrollo humano meternos a cumplir las premisas que hoy estamos cuestionados gravemente mire voy a darle un ejemplo y repito no estoy criticando el trabajo de alguien estoy hablando de evidencias históricas que son parámetros de comparación para entender la realidad aristóbulo gamboa secretario de educación 2004 matriculó 114 mil estudiantes posteriormente irmayanea lo mía matriculó 94 mil estudiantes y hoy bien sea por atención a las dinámicas del estado o lo que pueda suceder no se pudieron matricular en 2016 50 mil estudiantes cuando de 2004 a hoy la población ha crecido un jurgo entonces tenemos que atender acerca de hacia dónde avanzar para que la educación realmente llegue a la gente y nos catapulte a mejores niveles de vida por el desarrollo humano que ocasione acceder al conocimiento universal desde las lógicas de interpretación local para poder ser globales y locales al mismo tiempo con el derecho que tienen los pueblos a ser como son sin que se les cambie abruptamente a ultranza de un desarrollo que nunca llega que siempre es una ilusión porque las condiciones en este país cada día están más duras entonces seamos reales hablemos la verdad confiemos en Cristo que nos ama a todos y nos da la posibilidad de salir adelante hagamos las cosas desde la filosofía de Cristo como nos enseñó Valencia Cano y verá que todo cambiará Manuel muchísimas gracias con usted ya hemos tenido ocasión de hablar de este tema pero hoy tiene sentido porque la historia en este caso nos impone la necesidad de persistir en el empeño de mantener viva la memoria la vida la obra el pensamiento de este gigante del amor humano gracias seguimos adelante este soporte que de comunicación que ustedes nos dan acá para mantener la memoria de Gerardo Valencia Cano va a ser permanente porque vamos a propender como la propuesta del compañero Lave de que se mantenga la memoria de Gerardo que estas instituciones que tienen el marco político para hacerlo se mantengan que los estudiantes de las universidades de Buenaventura se apropien de esta filosofía de Gerardo Valencia Cano y seguimos adelante en la lucha esperamos que en estos planes de desarrollo estos megaproyectos que tratan de sacar al pueblo de los lugares donde están pues que tomen conciencia y vayan mirando que alternativas hay para la gente que vivimos acá y no nos sigan sacando para la cordillera porque somos los dueños del territorio y somos los que venimos defendiendo el territorio y ahí está el espíritu de Gerardo Valencia Cano a usted Armando muchísimas gracias con esto mire yo estaba muy triste porque yo decía como 45 años y es de los aniversarios más fríos que pasa y después me puse a pensar y dije Valencia Cano estaría muerto de la risa sentado al pie de una palma mirando estas cosas porque así era él él tenía una mirada tan especial del mundo que no solamente detestaba la rimbombancia sino que ahorita mismo estaría midiendo el verdadero impacto de su obra así sin la parafermalia informática ni nada de esas cosas sino que la gente por sí misma experimente porque la iglesia esta vez se quedó muy quieta de todas maneras Valencia Cano era así humilde servicial honesto emprendedor mire usted ahora habló de las dificultades monseñor tuvo un tiempo durmiendo en el hospital se salió de su cuartico de la iglesia cuando dijo que los sacerdotes debieran trabajar para ganarse su salario para mantenerse por fuera de que la iglesia los estuviera como acolitando y eso fue dentro de la misma iglesia un impacto durísimo hoy la gente ya entiende para donde iba él y que era lo que quería decir porque ya sabía que se iba a romper el concordato y una cantidad de cosas donde no se iba a poder seguir en la misma dinámica pero pues bueno de eso se trata le agradezco inmensamente Gersa y Ayubarta que es un soporte ennoeducativo porque la ennoeducación no está en la escuela la ennoeducación está en el pueblo y para ser ennoeducador no necesita tener títulos rimbombantes ni muchas cosas ni estar ni siquiera en un claustro el ennoeducador es el sabedor que aporta a mejorar la memoria cultural del pueblo Buenaventura está certificado como un educador pero ha hecho que nos falta tenemos que hacerle y esto les lo agradezco a Ayubarta porque es una oportunidad de interactuar con el pueblo para tener mejores condiciones de entendimiento de la realidad para asumir posturas correctas muchas gracias a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado por prestar atención y sumarse desde la desde la contemplación pero también desde la vivencia y la memoria en este acontecimiento que sigue teniendo significado para Buenaventura el fenómeno humano su aporte vital de Gerardo Valencia Cano al desarrollo y a la historia de Buenaventura muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa ¡Suscríbete al canal!